¿Cómo? No digo nada No digo nada No se oye No digo nada Gracias, yo también los quiero mucho Los quiero yo y ustedes a mí Somos una familia feliz Como diría Barney El hijo puto de Godzilla Pero ya que me la piden tan efusivamente Por favor, maestro Esas pinches palmas Chiguen a su madre Chiguen a su madre Qué romántico ¿Cómo dicen? Chiguen a su madre Chiguen a su madre Decida con huevos Chiguen a su madre Chiguen a su madre Chiguen a su madre Hijos de la chingada Chiguen a su madre Qué romántico Desahódese Chiguen a su madre Que se oigan con huevos Chiguen a su madre Pinches políticos mierdas Chiguen a su madre Pinches mentirosos Chiguen a su madre Mucha pinche mamada ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a hacerle la mamada? ¿Ustedes creen, sinceramente, que yo vengo aquí a echarles madre y decir puras pendejadas? Mejor vámonos con esa que dice Mejor vámonos con esa que dice Mejor vámonos con esa que dice Hoy partimos Hoy partimos Hoy partimos Hoy partimos en el mismo tiempo Hoy partimos en el mismo lugar Hoy partimos en la misma historia Quítico Hoy partimos en el mismo lugar Los amados con ese amor Las tierras Todas los encuentran Y tú y algún día Nos hablemos de contar Mientras tanto mirarte Y me quieres quitarlos No hagas nada Malo que no hiciera yo ¿Cómo dicen mis reyes? Encentimos el mismo juego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor La vida es como una broma, y el vecino trazo el camino La de mi cara quiere ser como un sol a la mar, las piedras robando se encuentran Y tú y algún día nos vamos a encontrar, y el resto es un milagre Y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hicieras tú A saltar tu macarrilla Las piedras robando se encuentran, y tú y algún día nos vamos a encontrar, y el resto es un milagre Y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hicieras tú Que se oiga este ensayo Las piedras robando se encuentran, y tú y algún día nos vamos a encontrar, y el resto es un milagre Y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hicieras tú Las piedras robando se encuentran, y tú y un milagre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.